Bien. Habíamos estado hablando sobre la evaluación que se realiza a la publicidad de manera anticipada, es decir, antes de que salga a una campaña, a una publicidad en específico, y también la evaluación que se realiza una vez que se termina la campaña. Habíamos hablado del pre-test, del post-test. Hay otro concepto también que se maneja en publicidad, que se llama de la eficacia publicitaria, o eficiencia publicitaria, que son términos que se relacionan, aunque no significan exactamente lo mismo, pero tienen que ver con el alcance de los objetivos que la agencia de publicidad o el publicista se plantean para los productos que desarrolla. Este concepto es utilizado para medir los resultados de una campaña publicitaria o un anuncio. Se ve el impacto o la repercusión que tiene una campaña de publicidad o diferentes acciones de publicidad cuando se ha conseguido alcanzar los objetivos fijados. Entonces, podemos hablar de una publicidad, de una campaña publicitaria eficaz cuando logramos alcanzar los objetivos. ¿Cómo deben ser planteados estos objetivos de publicidad? Para esta, bueno, una pregunta que es muy común, ¿no? Que la mayoría de la gente piensa, la mayoría de la gente que posiblemente no estudió lo que tiene que ver publicidad o comunicación publicitaria, es si la publicidad solamente sirve para vender. Y no, no es así, lo vamos a ver en un momento más. Ustedes también ya, estoy seguro que lo han visto en varias, en otras materias o, y han podido decir que la publicidad no solamente tiene como objetivo vender. ¿Qué otro tipo de objetivos tiene? Una vez que termine esta diapositiva, le voy a pedir a Juan Daniel Martínez, que sea la persona que pregunte o que haga un comentario o que aporte algo a lo que voy a terminar de decir. Va más allá de las ventas, la publicidad. Obviamente que cuando hablamos de publicidad, necesariamente nos, uno de los objetivos que más solicitan los clientes es vender. Esa es una de las prioridades que se tiene en la publicidad. Será la medida más adecuada para medir la efectividad de su campaña. Efectivamente, una de las formas de medir más efectivas que tenemos de una campaña o de un anuncio, es ver las ventas, ¿no? Una vez que termina la campaña o que se está desarrollando la campaña publicitaria, ir midiendo nuestros números, los números de la empresa. Entonces, antes de la campaña se vendía X y después o durante la campaña se vende Y. Siempre y cuando esta sea de marketing directo, campañas cooperativas o de recordatorio, ¿no? Un marketing directamente hecho hacia el público. También puede haber un objetivo de conducta. El efecto positivo de estas campañas publicitarias se mide indagando los cambios de conducta que han provocado. Por ejemplo, si el consumidor solicita más información del producto o la oferta lanzada. Si buscamos que se reduzca el tiempo transcurrido entre dos compras consecutivas. En fin, también aquí estamos promoviendo una forma de comportamiento que tiene nuestro cliente. En el ejemplo que nos da es, por ejemplo, si el consumidor pregunta sobre otro producto. Puede ser que cuando ya esté en el local, le metemos la espinita para que pruebe un nuevo servicio o un nuevo producto. Y si nos pregunta, podemos hacerle llegar una encuesta, podemos solicitar sus datos, en fin. Y con eso podemos ir midiendo si efectivamente la gente, a partir de la publicidad, ha cambiado un poco su conducta. Puede ser también, por ejemplo, en los bancos, hace un tiempo atrás, no sé si ustedes lo han vivido o no creo, se hacía fila para poder, para ser atendido en las cajas. O sea, tenías que hacer fila, entrabas al banco y estabas parado. Había sillas, pero la silla era para los acompañantes. Había una fila enorme que se hacía y tipo supermercado, tenías que esperar a que se vacíe una caja para ir. Y te iban llamando. Hicieron campañas para que se instaure este sistema que ahora está en todos los bancos, que es sacar la ficha. Llegas, sacas tu fichita y te puedes esperar o puedes irte incluso. Suponiendo que hay unas 20 personas antes que tú, puedes salir un rato, ir a hablar, ir a comer algo, no sé, calculando el tiempo y volver para cuando ya esté. Pero para eso se necesitaban unos afiches de publicidad que demuestren que el banco estaba haciendo esta, estaba haciendo esta, estaba tomando esta medida para que la gente no se moleste, porque había otros que querían seguir haciendo la fila o que pensaban que como no había fila, alguien se iba a colar, por más de que tenga la ficha. Entonces igual se paraban a veces y poco a poco se va viendo con la publicidad de que la gente va cambiando la conducta, el hábito. Después en otros países es muy fuerte la publicidad que se utiliza para, por ejemplo, el reciclaje. En países de Europa tú tienes tres basureros, uno verde, uno amarillo y el otro rojo, uno para basura orgánica, otro para papeles y otro para vidrios, papeles, plásticos y el otro para vidrios. Es más, algunos llegan hasta más detalle, hay vidrio transparente, hay vidrio de color, dependiendo mucho. Y la basura, el basurero cuando llega, tiene, hace esta distinción y si no la cumples, la, bueno, tienes multas. Pero se hace una publicidad para que la gente vaya tomando conciencia y cambie esta conducta. Y finalmente está también la publicidad que se hace solamente para comunicar, para que nos permite evaluar el conocimiento de la existencia de una marca. Queremos que la gente sepa que existimos, que estamos ahí. No necesariamente nos van a comprar. Y aquí puede ser el mejor ejemplo de la empresa de recursos humanos. O sea, el hecho de que yo saque una publicidad, por ejemplo, en una gigantografía o en un pasacalles, no hace que alguien, que un emprendedor pequeño vaya a contratar mis servicios sabiendo que sus presupuestos son bajos. Lo que quiero es que la gente vaya posicionándose en la cabeza de que cuando piense en una empresa de recursos humanos, o cuando la palabra incluso de recursos humanos le venga a la cabeza, pueda decir, ah, yo conozco de una empresa de recursos humanos que se llama TAR. O que la gente se comunique conmigo para buscar trabajo, por ejemplo. Que vaya a dejar sus currículos, o que me mande currículos para que yo vaya acrecentando mi base de datos. Fíjense que al final en la comunicación el objetivo que se persigue a largo plazo, a mediano plazo, también es el económico, es las ventas. Pero en una primera instancia en la comunicación estoy pensando que la gente tenga en su cabeza a mi marca como un referente. del sector. Bien. Te escucho, Sebastián. ¿Sebastián o Juan Daniel? No me acuerdo ya quién es. Juan Daniel dijo. Hola. Hola, Liz, ¿me escucha ya? Sí, sí, te escucho. Ya, Liz, en mi pregunta, o sea que me quedo en duda respecto a todo lo que acaba de explicar, es que usted dice que las ventas están, o sea, son medidas de acuerdo a la campaña, ¿no? Mediante su experiencia, usted, ¿cuánto tiempo puede durar una campaña, entonces, para poder medir una venta? Ah, bueno, eso también es, gracias, es una variable que tienes que ver y eso depende mucho del producto, de la rotación que tiene el producto. Imagínate que estás haciendo una campaña para comida, tiene que ser rápida. Entonces, tienes que darte un tiempo de una semana, porque es inmediato, como la comida, fíjate que en términos de comida, de comida rápida, estoy hablando, o de platos para servirse en el sitio, la gente no tiene que pensar dos veces porque es comer, o sea, es un hábito, es una necesidad básica que tienes que hacer todos los días. Entonces, puedes lograr resultados con una promoción, con una publicidad que te muestre un nuevo plato, no sé, más mejores, más empresas más grandes, en fin, dependiendo de qué estés buscando. Entonces, ahí podemos ver un plazo mucho más corto. Pero, ¿qué pasa si nos referimos a un producto que sea, por ejemplo, vehículos? Cuando compras un auto, comprar un auto no es como comprarte un zapato. Incluso los zapatos no te los compras, bueno, las mujeres sí los compran todo el tiempo, pero bueno. Los hombres los compran, no sé, una vez cada mes, cada dos meses. Entonces, fíjate que tienes que ir midiendo dependiendo mucho del producto con el que se está trabajando. Ya tú como publicista puedes ir indagando, tanto en internet también como con colegas, para conocer un poco los tiempos que puedes ir dando tiempo. Y esto es muy poco peligroso porque para ustedes, sobre todo, de comprometerse a tiempos muy cortos. Y por eso no hay una respuesta única. Podemos hablar de tres meses, de seis meses. Siempre indaguen un poco, abriguen, hablen con el cliente, por ejemplo, y pregúntenle. Que muestren un poco las, perdón, pídanles un poco los datos que tienen las ventas. O sea, si el cliente les dice, tengo que vender ya nomás mis zapatos porque me tengo que ir de viaje, quiero cerrar, no sé, quiero venderlo ya. Bueno, hay dos opciones. O los vendemos y hacemos una promoción así, pero total, en la que les damos un 60% real de descuento y así lo vendemos con seguridad. Pero si quieres vender al mismo precio, puedes tú mostrarle el flujo de sus ventas y demostrarle que el producto no es de una alta rotación, sino de una rotación normal en la que vas teniendo las ganancias de acuerdo a lo que estás vendiendo, pero en el tiempo, ¿no? Evidentemente, cuando hablamos de zapatos, hablamos de temporadas. Pero tense por seguro que si una temporada no se vende un zapato, lo guardan y lo ofrecen la siguiente temporada. No es algo que se vote o que se desheche. No sé si respondí a tu consulta. Sí, Liz, está bien. Me quedó claro. Puedo dejar la duda. Gracias. A ti. Bien, depende de muchos factores, precisamente, y no es fácil de determinar. Lograr establecer un objetivo, lograr plantearse unas metas para la publicidad, como les digo, tiene que ser un tratamiento, un análisis que ustedes tienen que realizar. Y la recomendación básica sería tratar de darse el mayor tiempo posible. No comprometerse a tiempos muy saturados para evitar que haya esta molestia de parte del cliente y no se logren los objetivos dados, ¿no? Pero empezar a trabajar desde el primer día. Porque si, por ejemplo, nos damos, les decimos que en seis meses va a haber resultados y lo logramos en cuatro, ya estamos demostrando una eficiencia, una eficacia. Entonces, muchas veces, o en la mayoría de los casos, los clientes no saben a qué tienen que atenerse. Entonces, están buscando precisamente una voz autorizada, una voz profesional, para poder tener esta información, para poder saber qué tiempo van a esperar. Ya este tema es cortito, porque solamente se trata de un concepto que es la eficacia publicitaria. No sé si tienen alguna duda, alguna consulta, algo que haya que aclarar, tal vez del trabajo, también si tienen alguna pregunta, con gusto, puede escucharnos ahora. Bueno, si no hay nada, yo hasta el día domingo, por si acaso, el 11, miércoles 11 de noviembre, es nuestro examen, la segunda evaluación. Bueno, les aviso esto, porque yo creo, calculo que hasta el domingo, a más tardar el lunes, les voy a pasar el texto, que vamos, que tienen que leer, para poder resolver el examen. Que, como ya les había dicho, solamente va de 10 puntos. Pero creo que les puede servir, y la idea es que lean. Seguimos en una universidad, una de las formas todavía que se mantiene de aprendizaje, más importante, es la lectura. Se habrán dado cuenta que a lo largo de la materia, solamente en los exámenes estoy dando textos de lectura. Así que es una buena oportunidad para mantener esto, y realizar una lectura de comprensión, y en un momento del examen, son muy simples las preguntas, y es que ustedes leen el texto que les voy a pasar. Como les digo, les voy a pasar con tiempo, para que no tengan inconvenientes, y no haya tampoco razones para decir que no tenían tiempo. Esto todo va a estar en la plataforma, también, si quieren consultarlo, me pueden hacer preguntas. Aprovechen el tiempo que tienen el resto de la materia para hacer su trabajo, por favor. Que no haya excusas, ya, de que no ha habido tiempo. Lisen, disculpe, ¿para qué fecha dijo que presentemos la cuarta fase del trabajo? Del próximo domingo, de este al otro, el ocho, si no me equivoco, ocho es cinco. Ah, ya le dicen, gracias. Ya, sí, hay tiempo, pero no se relajen, ya, porque como les he explicado, no voy a poder darles más tiempo. Y aunque me hablen con anticipación. ¿Ya? Muchas gracias. Muchas gracias, tengan una buena noche, aprovechen el tiempo para hacer su trabajo. Gracias. Ya, le dicen, hasta luego. Hasta luego, buena noche. Chao, chao.